Una cruz de manera, jamás corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Lo único que quiero es que ella es mi gloria Por ese lado, por la madrugada En serio, mi papá Cuando ya mi cuerpo esté junto a la topa Lo único que quiero es que yo me muera Como despedida De las cuantas guías de mi sepultura Con agua bendita, me diga tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que ella es mi gloria Una serata, la madrugada Hay que...